muy bien Julio entonces tú ya hicimos una prueba, acuérdate que esto lo pegabas bien, presionabas tu pedal, lo corras, no te espantes si chorreas las alzas, si te botas, no te espantes nada, nada más aún tu huerta pruebas de calibración presionado salió muy feo a ver, disparalo otra vez muy bien, ya salió perfecto Julio ahora vamos a hacer una prueba, donde Armando te va a pasar las puras hojas, tú las vas a aventar en esa, oye, tú nada más las avientas, te voy a aclarar un minuto cuantas puedes hacer ok yo cuando te diga tú tranquilo, eh, 1, 2, 3 ¿sabas Julio? listo, pues ya voy a ir, síguele, síguele síguele, síguele mi vínculo, están saliendo perfecto ahí voy 16 hacemos una calculadora en un minuto te hiciste 16 piezas si son 16 por 60 minutos que tiene una hora, te puede hacer 960 tamales en una hora, así con esta velocidad que tienes y de primeriz y de primeriz y de primeriz este entre más tiempo, pues es más trágico te harás más trágico pero aunque dijeras así esa velocidad si dijeras en 8 horas no 8 horas de trabajo, te puede hacer 7,680 tamales son un friego tamales ya tan solo mil, ojalá ya de entrada vendan mil tamales si vendan mil diario, ya salió ya salió entonces realmente lo que te lleva a la elaboración la máquina dirás, ¿qué es más rápido, la cucharada o la máquina? la máquina la máquina ¿qué te permite hacer lo más suficiente? la máquina te permite hacerlo más estándar más limpio ven para que veas cómo quedamos cambalas un poquito ¿ya quedó? ¿todo están bien? ¿todo están perfecto? no hay no hay uno que digas híjole, es que uno salió gigante y otro salió chico todos se ven parejos todos están parejos si puede tener una imagen de variación la máquina pues porque obviamente dependiendo si van más partículas, si van menos partículas si varían pero quiero que veas que al menos la masa y la salsa todo está entonces pues siguen este julio ahora sí que hasta que se acabe vamos a ver 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 la ventana coGriff si eres más alto acuerde esto estoy un poquito más alto si me tendria que agachar dices ya el tamal 500 ciaharсолi LostVE levantas en la altura que debe ser Es nada más lo que tiene Sí, dale La receta que les proveo de la salsa Lleva para estos tantos 200 gramos de chiles 200 gramos Pero como nuestras familias Le puse 100 gramos Para que vean como les queda De picosa Repito, repliquen la receta Que les doy en el DVD Y ya pues definen Si le echan más o le echan menos Si sientes como que ya nada más va botando la pura más Sigue Ahora sí que se nos acabe Hago aquí una pausa Julio Ahorita ya está saliendo muy poquita Maza Y salsa Acércate aquí Pues ya estaba así Dices ya no hay Sí, en teoría ya no hay Pero sí en los coditos Y en la máquina está Si dijeras que voy a tratar de exprimir Todo lo que hay Pásate aquí conmigo Julio Ya habíamos dicho que en el 35 Será la proporción correcta Pero con producto Entonces ahorita la hoja lo voy a poner aquí en el 50 A ver Sigue fabricando Salió un chorrito pero Pero salió A ver mueve el sensor A ver el de la salsa un poquito más A ver si podemos rescatar más Ahora vamos a ver Si ya a ver si tiene algo de masa todavía aquí adentro Voy a correr más para acá A ver ahí ¿Cuántos tamales tenemos allá? Eh, ¿sí? Sí ¿Cuántos tamales le contaron, Norman? Yo mientras te platico un kit de estos Julio Las hojas, ¿cómo se remojan? Las hojas se remojan Nada más sumergiéndolas en agua ¿Sesenta y cinco? Sesenta y cinco Ok Pero ya te diste cuenta de que las hojas como que se enrollan Ajá Las tienes que estar abriendo Echame una mano Tenemos clientes que tienen unas cajitas cuadradas De plástico ¿Qué señor es una nociana? Ahí se prende las hojas Aquí nos acomodan aquí sus pares Las acomodan, ¿sí? Nos hacen dones Ven conmigo Y ahora te voy a poner las hojas ¿Esto para qué? Sí, sí, sí Ya fabricamos ya todo Vamos a remojar Pon a tu gel que fue un albín Vamos a doblarlo Y todo esto Y esto nos vas a poner así en una caja De plástico De plástico Y el otro día en la mañana cuando vayas a trabajar Dice Esto ya va a estar haciendo Ya no tienes que estar abriendo Así dices Lo doblamos Y otra vez los que marchemos el agua Como va a dar Y así es que va a dar Y te va a ayudar Para que no requieras Que hay fácil en la hoja No, pero te toca fabricar Y en la hoja pueden ir sus cajas Y si no hay de pijoles Es que compramos 7 manojos Y ahora nos salieron 15 menos ¿Cuál sabían las contaste? Bueno, ya las contaste y ya saben ¿Cuántas? ¿Cuántas?